Con el auspicio de Mentizan. Mentizan Limón. Prueba el nuevo Mentizan Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible. La alcaldesa del Alto, Eva Copa, pide a las empresas estatales coadyuvar en el desarrollo de esa ciudad. La Asamblea de la Alteñidad decidirá acciones para lograr recursos del peaje de la autopista. Porque este tema tiene que ser debatido no solamente por un distrito, sino por toda la ciudad del Alto, porque los beneficiarios seríamos todos. La Federación de Empresarios Privados de la Paz exige una reactivación económica verdadera ante la crisis económica. Estamos dispuestos a reunirnos en cuanto ellos nos convoquen para ser propositivos y para desarrollar estos planes de trabajo que ya los tenemos pendeñados en la Federación. Yukisaka experimenta los efectos del cambio climático. 112 comunidades y nueve municipios perdieron su producción debido a las bajas temperaturas. Productos afectados, como ser la papa, ají, hortalizas y frutales, ¿no?, en tema de productos afectados. La directora del CEGIP recomendó a la población renovar su licencia de conducir y cédula de identidad. A partir de este 1 de julio ya no hay más ampliación de plazos. Nuestras oficinas están a nivel nacional totalmente vacías. Pueden ir, sacar su cédula en cuestión de 10, 15 minutos. Los horarios estamos trabajando de 7 a 4 de la tarde. Con el auspicio de Mentisán. Mentisán Limón. Prueba el nuevo Mentisán Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible. Antes de ir. ¡Gracias! Gracias.